Héctor Gelbes y los chavos Cae primero un mentiroso que un cojo Si hay alguien que pueda decirlo ese soy yo Me fui a pasar una noche con un pelito Y fue ahí mesmito que mi mujer me pilló Voy a quedarme donde mi madre que está enferma Eso fue lo que yo le dije a mi mujer Pero a las dos de la mañana fue a buscarme Mi hija él sí vino pero ayer mismo se fue Se revolvió esa mujer echando madres Virgen Santísima la hubiera visto usted Cuando llegué a la casa me pegó ese grito Oiga Gustavo donde diablo estaba usted Donde mi madre o es que acaso ahora no puedo Con lo enfermita que esté esa pobre mujer Vaya y le mete ese cuentecito a su madre Yo fui a buscarlo y por allá no estaba usted Bueno y que lo doy a Gladys ¡Hey! ¡Hey! De una se me bajó la sangre a las patas Te pregunté y como por qué me fue a buscar Porque vinieron los vecinos a buscarlo Para avisarle que se le prendió el cañal Nunca pensé que por estar en cuerpo ajeno Todas esas cosas me vinieron a pasar Porque mi esposa llamó y le contó a mi madre Y ahora sí fue cierto que se me prendió el cañal Se le volvió esa mujer echando madres Virgen Santísima la hubiera visto usted Cuando llegué a la casa me pegó ese grito Oiga Gustavo donde diablo estaba usted Donde mi madre o es que acaso ahora no puedo Con lo enfermita que esté esa pobre mujer Vaya y le mete ese cuentecito a su madre Yo fui a buscarlo y por allá no estaba usted Música Se le volvió esa mujer echando madres Virgen Santísima la hubiera visto usted Cuando llegué a la casa me pegó ese grito Oiga Gustavo donde diablo estaba usted Donde mi madre o es que acaso ahora no puedo Con lo enfermita que esté esa pobre mujer Vaya y le mete ese cuentecito a su madre Yo fui a buscarlo y por allá no estaba usted Bailamos Bailamos Gerardo Gómez Mira como estoy man Y nomás por un peli Yo se lo dije Tor Helves Yo se lo dije Soy Héctor Soy Héctor Gelves El mesmito del cañal Tengo a contarles que el cañal sigue prendido Porque la china con la que yo me metí Esta barrigona y dice que el chinico es mío Yo le dije le doy todo lo que quiera Pero le ruego tenga la jeta cerrada Ella me dijo la plata no me interesa Quiero es que el niño crezca al agua es su papá Virgen Santísima ahora si se puso arrecho Donde me escondo cuando sepa mi mujer Si el otro día para que me perdonara Tuve que jurarle que solo salía a beber Será inventarle que la china está mintiendo Que esa barriga es de otro man que ya tenía Pero lo arrecho es que cuando el chinito nazca Vaya y lo mire y sea la misma jeta mía Y por ese pelito no solo se me prendió el cañal También me van a sacar a punte cañazo Por eso pórtese bien Pórtese bien Y no lo suelte mamita No lo suelte Sabroso Mi mamá ya me volvió a tener confianza Y mis hermanos ya me volvieron a hablar Pero a la hora que se destape esa olla Estoy seguro me van a querer matar Pero a la hora que se destape esa olla Estoy seguro me van a querer matar Para completar a los papás de la muchacha Vienen a hablar con mi mujer y mi mamá Para ellos la china no se había metido con nadie Y pa' más de ñapa resultó menor de edad Virgen Santísima ahora si se puso a recho Donde me escondo cuando sepa mi mujer Si el otro día para que me perdonara Tuve que jurarle que solo salía a beber Será inventarle que la china está mintiendo Que esa barriga es de otro más que ya tenía Pero lo arrecho es que cuando el chinito nazca Vaya y lo mire y sea la misma jeta mía Hector Helves y los chamos ¡Qué bombones! Cuando yo estaba chiquito Diz que era muy feito Mi mamita me contó Pero el tiempo fue pasando Y el niñito fue cambiando Y mírenlo como quedó Solo me faltan las alas Para parecer un ángel De esos que vienen de Dios Por eso es que las mujeres Cuando me ven se detienen Para decirme en bombón Mi bombón Mi bombón Mi bombón Y ellas tienen la razón Mi bombón Mi bombón Mi bombón Y aquí tienen su bombón Y el bombón Y el bombón de Chocoa es El mono Lizandro De esos que vienen de Dios Música En ese tiempo pensaba que novia nunca encontraba y virgencito iba a morir Pero el tiempo fue pasando y las cosas fueron cambiando y fíjate que no fue así Hoy me debo a las mujeres para mí todas son lindas y les entrego mi amor Ellas toditas me quieren cuando me ven se detienen para decirme en bombón Mi bombón, mi bombón, mi bombón y ellas tienen la razón Mi bombón, mi bombón, mi bombón y aquí tienen su bombo En ese tiempo pensaba que novia nunca encontraba y virgencito iba a morir Pero el tiempo fue pasando y las cosas fueron cambiando y fíjate que no fue así Hoy me debo a las mujeres para mí todas son lindas y les entrego mi amor Ellas toditas me quieren cuando me ven se detienen para decirme en bombón Mi bombón, mi bombón, mi bombón y ellas tienen la razón Mi bombón, mi bombón, mi bombón y aquí tienen su bombo El día en que yo nací fue mi abuela a visitar Se acerca donde estaba mi madre con el niño Y le dice, ay tan lindo el niño, la misma cara del papá Mi madre le contesta, un momentico suegra, el niño está boca abajo Hector Helves y los chamos Y no lo suelte mamita, no lo suelte Les vengo a contar algo de mi vida y de la pobreza que yo viví Cuando pequeñito allá en la vereda donde nos criamos eso era así Mataban gallinas y había visita y tan solo caldo había para mí Cobraban la carne para los obreros y para los chinos yuca y ají Hice una cauchera con los resortes de los calzones de mi mamá Y le daba piedra lo que encontraba y si algo mataba lo echaba a azar Hice una cauchera con los resortes de los calzones de mi mamá Le robaba el pantalí en la pan y le salía corriendo para el Barça Profesor Edgar de Serra Siempre apoyando a los niños del campo Y que viva mi mamá El tiempo ha cambiado, mis hijos crecieron en otro mundo muy diferente a que yo viví A ellos no les toca tirar la burra para ganarse la mazamorra Como ese tiempo me tocó a mí Ellos estudiaron, uno es doctor, el otro ingeniero Y ya ni se acuerdan de donde son Y aunque tenga plata nunca me olvido De la cochera de mi perrito y el asador Hice una cauchera con los resortes de los calzones de mi mamá Y le daba piedra lo que encontraba y si algo mataba lo echaba a azar Hice una cauchera con los resortes de los calzones de mi mamá Le robaba el pantalí en la pan y le salía corriendo para el Barça Ay virgen santísima, este hijo de madre chino ya me rompió los calzones para hacer la cauchera Pero lo voy a agarrar y le voy a dar una pela Eso sí pa' que se acuerde que fue la que le dio teta Y le voy a cobrar todas las que le tengo guardaditas Ni las ánimas benditas lo van a poder salvar Porque lo voy a agarrar y le voy a dar contra el suelo Porque se me robó el pan, la panela y también los huevos Y se llevó la mechera Eso es pa' prender candela, porque en esa se la pasa ¿Qué tal que co' allá le prenda el cañal a Héctor Gelbe Y llegue ese manto arrecho, porque ya pone me pereque Hay padres y les queda el bendito lo que le toca a uno con esos diablos de chinos Pero ahorita que llegue el taita le voy a poner la queja Para que lo coja mi hijo y lo cuelgue de las pruebas Pa' que aprenda a taje quieto Y ahora yo que me ponga el domingo pira al pueblo ¿Qué tal que co' allá me caiga y le muestre a toda esa gente lo que solo ve su taita? La leña no la he entrao, los pollos están afuera El guarapo no lo ha echado Y no he hecho la tarea, pues de nada me sirvió haber salido en carrera Pues cuando llegué a la casa me dieron tremenda pela Por romperle los calzones para hacer la cauchera Héctor Gelbe Y los chamos Se celebraba una fiesta en mi vereda Me fui de una a levantarme un buen amor Tenía entendido que a las muchachas del campo No les había llegado la liberación Desde a lo lejos divisé una muy bonita Pa' mis adentros me dije esa es la mía Vaya sorpresa la que me pude llevar Cuando mis ojos la miraron de cerquita Tenía el pelo como cortado a machete Y un escote que se le veía el pulmón Tenía tres chuzos clavados en el ombligo Y dos argollas colgadas en el pezón Tenía un tatuaje del tobillo a la verija Y una faldita que parecía un cinturón Un cigarrillo envuelto en hoja de cuaderno Y qué decir de tu Cristo cuando me habló Sabes que escucho la plena Dos copas conmigo sin visaje Y yo nada más pinte la paz que yo la coloreo Y no lo suelte mamita No lo suelte Edison mesa Por mi madre que yo no sabía qué hacer Por un momento casi que salgo en carrera Le pregunté su merced de la ciudad Y que la trae por aquí hasta la vereda Me dijo parceja que tal de la ciudad Soy campesina lo que pasa es que soy ñera Tenía el pelo como cortado a machete Y un escote que se le veía el pulmón Tenía tres chuzos clavados en el ombligo Y dos argollas colgadas en el pezón Tenía un tatuaje del tobillo a la verija Y una faldita que parecía un cinturón Un cigarrillo envuelto en hoja de cuaderno La campesina ñera y tiene su canción Cucho, corte el cachito Tire la liga La liga de qué No va a tirar ni nada Entonces ahora se estuvo bien, parce Va jugando Nos vemos Nos vemos Es así Chau ¡Gracias!